El viernes 6 de septiembre se estrena Lluvia de Luna, la más reciente cinta de la directora Marí Sistag. Es una película fantástica sobre un milagro. Cantar siempre fue para mí una solución. Hasta que mi hija murió. Su muerte me cortó la voz. Cayó como un tajo en mis cuerdas vocales. La madre es cantante, la hija muere y la madre hace un conjuro a la luna pidiendo que la niña regrese para conocer el amor. Luna, déjala regresar. Y por eso fue interesante trabajar con María Filipine, porque ella es una actriz que trabaja en teatro musical. Entonces yo quería que fuera una actriz que realmente ha cantado y sabe lo que es cantar. Para que fuera más realista esta cosa de que su manera de pedir este conjuro es a través de la voz, cantando. Le pide a la luna, le pide con toda su alma, con toda su fuerza, le pide que regrese para que conozca el amor de su hija y ella da su vida también. Logra el milagro, pero también ella deja su energía. Está llena de magia. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Es una temática muy interesante. Morir, dormir, tal vez soñar. ¿Qué soñaremos en el sueño de la muerte? Yo creo que van a pasar un momento muy intenso. ¡Que se muera, que se pudra y que se hunda en el infierno! Porque se van a hacer preguntas, se van a divertir, van a ver a chavas guapísimas, a un chavo guapísimo. ¡Pablo! ¡Ay, Dios! La fotografía es impresionante, el mar Caribe. La naturaleza. Con siete ojos y siete bocas. Que todo lo miran y lo traspasan. También hay tomas submarinas. Queremos invitarlos a ver lluvia de luna. No se la pierdan. Hagan el esfuerzo, porque luego uno dice, ¡ay, luego, luego voy! Y no, hay que ir luego, luego. Ahora sí que luego, luego, el 6, tenemos el estreno, el 6 de septiembre. Y ese fin de semana, o sea, de veras, vaya. Y yo quisiera que fueran con amigos, porque es una película polémica. Exactamente. Entonces, la gente sale hablando. Entonces, es más divertido si vas con tus amigos, porque todos van a tener ideas diferentes y preguntas diferentes. Entonces, se presta mucho a luego irse a tomar un cafecito o una copita y platicar. Y platicar de la vida y de la muerte. Lluvia de Luna se estrena el 6 de septiembre. Corran a verla y corran la voz.